hola saludos miren que creen que voy a hacer limpiamos bien el frijol lo lavamos y vamos a hacer unos frijoles puercos que se hacen en guerrero miren tienen dos horas cocinando se los ponen a juego lento solo los puse les puse tres hojas de laurel un pedazo de cebolla y ya que acá se están les agregue la sal ya están los frijoles ahora lo voy a hacer aquí voy a poner una cacerola a calentar porque voy a dorar estos tres chorizos ocupamos chorizo pues yo voy a hacer como poner 25 personas así que es mucho que si hacen poco pues nada más pongan un chorizo dependiendo el frijol que vayan a hacer en este han de ser como unas 5 libras de frijol luego les pongo aquí los cuantos son la verdad ahorita no sé pero bueno ocupamos tres de chorizo una lata de chiles en vinagre todos queso seco es queso seco este escotija todos los vamos a picar picaditos y lo vamos a adorar también ocupamos lo voy a poner tres y tomates bien picados cebolla ok esta va a ir bien picada la vamos a adorar primero damos el chorizo luego agregamos la cebolla picada es la mitad los tres y tomates el queso lo vamos a adorar aparte este el queso se le pone ya al último y los chiles ahorita vamos a adorar todo y ya que doramos todo en la cacerola que ya puse a calentar se le agregamos a los frijoles y empezamos a moler a machacar los pues o no sé cómo le llamen estoy haciendo unos ricos frijoles puercos bueno vamos a empezar dorando el chorizo esto lo tengo para otro otro proyecto son frijoles charros llevo por eso tengo salchicha jamón tocino también llevan chorizo pero ahorita vamos a hacer frijoles puercos estilo guerrero bueno vamos a picar en lo que calienta la cacerola picaremos el jitomate y la cebolla miren tengo calabaza que hice anoche me quedo bien rica yo solo le pongo piloncillo o sea dulce o azúcar morena si tienen y un pedacito de canela y la calabacita pues la parte sale muy rica la cocinan por media hora 40 minutos a fuego lento miren bueno vamos a picar los 3 y tomates y la mitad de la cebolla empezamos a agarrar los tres chorizos se quieren bien doraditos ya que todo el chorizo lo vamos a agregar a los frijoles aquí le voy a sacar un poco de frijoles porque voy a hacer en esta olla los frijoles voy a hacer un poco de frijoles sarro también pero esto es para los frijoles puertos vamos a agarrar muy bien el chorizo miren yo ya les saque el agua que tenia mucha agua ustedes si gustan pueden ir dorando estos frijoles y moliendolos yo no los doro yo aqui los voy a aplastar con el este miren lo voy a aplastar aqui todo y luego ya nomas voy a ir agregando lo que es frio por eso aqui le puse mucha grasita para el frijol pero salen mas ricos y lo van dorando yo no quiero que yo no quiero que tenga mucha grasa asi que el frijol yo no lo voy a freir ok solo voy a agregar el chorizo ahi ya dorado y el chitomate la cebolla al ultimo ya lleva el queso queso cortija seco que vamos a dorar y el chile en vinagre se le pone ya al ultimo y eso es al gusto si gustan si no si es para niños no que no le pongan y esto lo acompañamos con barbacoa o con lo que les gustan comer hayan guerrero se acompañan mucho con barbacoa yo este tambien con molos pero ya que esta bien dorado el chorizo lo voy a agregar aqui ahorita voy a empezar a moler los frijoles pero les digo si ustedes gustan para que les sepan mas ricos freir los frijoles los pueden freir yo no lo yo no lo frio ok yo asi los dejo bueno voy a ahorita voy a molerlos miren ya estoy picando los tomates también saben que se me olvidaba le vamos a agregar 4 ajos bien picaditos todavia bien picado ahorita que se empieza a dorar el chorizo lo vamos a agregar esto ahi bueno seguimos picando la cebolla 4 ajos y 3 jitomates miren ya pique los 3 jitomates la mitad de la cebolla y ahora vamos a picar los 4 ajos el chorizo ya esta listo lo que esta bien dorado lo vamos a agregar a los frijoles que hoy te voy a seguir aplastando lo que esta bien dorado lo vamos a agregar a los frijoles que hoy te voy a seguir aplastando los frijoles miren miren vamos a picar los cuatro ajos aquí ya estoy dorando o friendo la cebolla y los tomates, tres tomates media cebolla y aquí les digo estos frijoles alcanzan para 20.500 personas puse como 5 libras de frijoles los tres chorizos ya se los agregué y entonces ahora vamos a picar los ajos para freírlos, miren ya piqué los dos quesos, aquí eran dejen ver cuánto era, pues la verdad no lo encuentro pero yo le pondría una libra, serían como dos kilos de queso o algo así nomás es al gusto entonces también lo vamos a dorar, yo ya lo piqué miren ay, dejen el bajo porque se me van a quemar estos si no los menean, se queman y el chile en vinagre se lo ponemos al último ok, ya se me estaban pegando miren ya se doró un poco el jitomate como esto va a hervir todos pues vamos a agregar agregamos el jitomate la cebolla y el ahora vamos a dorar el queso doramos el queso miren puse otra cacerola para dar el queso porque la otra se me pegó con el jitomate miren aquí van estos son para una fiesta ok, por eso son muchos pero pues si hacen pocos para la casa pues nomás ponganle poquito de todo es lo que le da el sabor ponganle poquito chorizo poquito queso un jitomate un cuarto de cebolla pues ponganle muy poco de todo este es para una fiesta de pues según aquí es para 20, 25 personas o más porque se va a acompañar con barbacoa si los ven que están muy espesos pues vayan agregando el caldito que le sacaron porque por lo regular estos pues son secos ok pero le pueden ir agregando el agua que le sacaron y también probarlo si están bien de sal ponen sal al gusto miren empezamos a dorar el queso conforme se van cocinando les van dando la vuelta ok conforme van dorándose de un lado pues los van volteando miren ya que está doradito pues lo vamos a agregar a los frijoles y ya al último van los chiles y dejamos unos 5 minutos a 10 y apagamos como ven se ven ricos de verdad pues si ahí vamos con nuestra receta de los frijoles puercos casi terminamos la mala cuestión es de esperar que los frijoles se cocinen porque esos duran pues de hora y media a dos horas dependiendo como le pongan el fuego yo les puse fuego lento así que duraron dos horas bueno seguimos dorando el queso mi estufa ya quedó toda sucia miren y así vamos agregando el queso ya que se vaya dorando seguimos dorando y movemos los frijoles porque si no los mueven se les van a quemar así que tienen que estar moviendo ahorita le voy a agregar los chiles vamos a abrir la lata es chile al gusto si gusta no le pongan pero yo si le voy a poner toda esta lata de chiles miren y abrí los chiles pues así como los abren se los agregan ok también le pueden echar de rajas si está muy grande pues los pica pero también empezamos a mover todavía sigo dorando el queso miren pues ya le agregué los chiles el queso ahora entonces vamos a dejar aquí unos 10 minutos que todo se concentre el chorizo el jitomate la cebolla el ajo vamos a dejar unos 10 minutos pero no dejemos de menear ok porque si no se quema y entonces así quedan yo les digo que es fácil nuestros frijoles puercos miren para acompañarlos con una rica carne asada nosotros los vamos a acompañar con barbacoa carne asada o pues lo con guste no nada más así solos porque la verdad si llevan muchas cositas para comerlos solos ya nada más los prueban cambian ricos si están buenos de sal y si no le agregan más sal pero yo les puse sal cuando ya se acaban de cocinar les agrego la miren ahí está el chorizo ah era queso este pero es chorizo todo le digo se lo agregan al gusto pero es todo lo que lleva ok así quedan nuestros ricos frijoles puercos espero les guste mi receta fácil y rápido y al estilo guerrero ok aquí los voy a dejar por 10 minutos para que hierva todo bien se concentre todo bien y pues si lleva mucho chile si ustedes gustan pues no le pongan también mucho ok para que se concentren bien los frijoles todo se le concentre bien y son frijoles puercos estilo guerrero bye bye saludos espero les guste mi video gracias por ver mis videos denle like suscríbanse comenten no se porque no comentan pues yo no les contesto nada malo si a veces me dicen muchas cosas por eso youtube les bloqueo los comentarios pero creo que ya los desbloqueo ya pueden comentar comenten si no les gustan mis recetas se las hago mas bien o no se a mi me gusta subir videos aunque youtube ni me paga todavía pero me gusta compartirles lo que yo hago día a día mis comidas que hago para hacerles más fácil que no estén pensando ay que haré mañana no pues vamos a ver los platillos de meli ahí nos da ideas que hacer yo solo les doy ideas yo les digo yo no soy buena cocinera simplemente me gusta cocinar y compartirles mis videos bye bye saludos bendiciones feliz fin de semana saludos